Hola que tal amigos como estamos? Voy a compartir en este video la digitación, las notas, posturas para interpretar el tema romántico de conjunto primavera que se llama necesito decirte. El tema está grabado con saxofón alto, bi bemol en altura o escala de sol. La armonía lo que es teclados, guitarra, bajo hacen armonía en si, en si bemol. Entonces en el sax hay que tocar notas de la altura o escala de sol. Y hay que conocer amigos la escala de sol porque son notas que vamos a emplear para interpretar esta canción balada. La escala, sol, la, si, do, el re. Aquí a partir de re hay que emplear la llave para octava. Re, el mi, fa sostenido y sol. Sol con octava. O sea sol bajo, grave, sol alto. Empezamos, hay que tocar, primera nota es si, pues el la, sol, la y el mi. Nada más es lo que hacemos, sin tocar nada más que esto. Así se oye. Ahora el mi vamos a convertirlo en agudo. Hay que elevar el mi porque haremos esto. Mi, re, mi, re. Mi, re. Mi, re. Mi, re. Mi, re. Mi, re. Mi, re, mi, re. Mi, re. Mi, re, mi, re. Ahora continuamos. Hay que tocar, sol, la, si, do. Así, miren. Ahorita les explico. Si tocamos el Si y presionamos esta llave Convertimos la nota Si en Do Para no tocar de esta forma Si tocamos empleando este mecanismo Se escucha más suave el desliz entre Si y Do Hacemos esto Continuamos Aquí tocamos Sol La Re Do Y Si Ahora Mi Pero alto Ahí con la octava Y luego tocamos esta secuencia tres veces Tres veces Cariño Esa es la manera en que yo la interpreto Yo la escucho así Y las comparto Otra vez de arriba Cariño Necesito decirte Bueno Y luego a mitad de canción Se vuelve a repetir Esta parte de saxofón Nada más se toca la melodía de inicio Y a mitad de canción Y es todo lo que hace Un tema exitazo de conjunto Primavera Repito En altura de De sol Saxofón Alto Mi Memor Cariño Bueno ahí está La idea es Compartir lo poquito que sabemos Espero y les ayude Como una referencia Como una ayuda A los amigos que están Iniciándose A tocar sax Y que les gusta esta música No No digo No quiere decir que yo sea un experto Un maestro saxofón Pero si Lo poquito que sé Quiero compartirlo Con mis amigos Saludos Y seguimos Amigo Pepe Levy Cuídense Y seguimos